Cierra la tienda de garras de Jenny Rivera, pues ya nadie quiere comprarlas. Con diseños propios de una buena buchona, la tienda de Jenny Rivera cerrará sus puertas, pues sale más caro mantener la tienda que cerrarla ante las muy bajas ventas de la ropa que en su momento diseñó y confeccionó la malograda cantante de Regional Mexicano. Sus hijos, tras una reunión de cuatro horas, decidieron cerrarla. Aunque supuestamente se trata de una reorganización de la empresa Jenny Rivera Enterprise y Jenny Rivera Fashion, la verdad es que los altos costos de renta, más el pago del personal, el pago de publicidad, el pago de derechos, el pago de impuestos y todos los gastos asociados, lograron cerrar la tienda. Local que se convirtió en un lugar turístico de personas que iban al sitio para tomarse fotos afuera del negocio, pero que no compraban nada, porque las prendas que se ofertan ahí son de muy mal gusto, caras pasadas de moda y de estilo buchón, muchas características que ya no son del agrado del público. Una de las supuestas razones del cierre de la tienda es que se rumora hubo un robo de más de 80 mil dólares que se dijo estaban en las cajas fuertes del establecimiento, pero que en realidad los herederos tuvieron conocimiento de esa pérdida, pero nunca entablaron acciones legales en contra de los probables responsables. Por lo que más bien, este caso se asemeja a un automontaje por parte de los hijos de la llamada Viva de la Banda, y quizás no hubo como tal un robo, sino más bien un pretexto para justificar el cierre de la empresa y así no salir a los medios de información diciendo que las prendas ya no se compran por parte de la gente. Por lo anterior, se está considerando continuar con la venta de los productos de Jenny Rivera, pero bajo la modalidad de venta en línea o a través de las plataformas famosas, con las que se evitarán el pago de almacenes, personal y todo lo que ya habíamos mencionado. Con esta disminución en los costos, el negocio podría continuar. La venta de discos físicos que se ofertan en la tienda tampoco ha sido un gran negocio, puesto que las plataformas de entretenimiento ya tienen toda la discografía de manera digital y no es necesario venderlas para poder escucharlas. Es más, ya casi no existen aparatos que toquen CDs, puesto que se han convertido en un dispositivo obsoleto. La boutique ubicada en la localidad de Huntington Park, en el condado de Los Ángeles, California, abrió sus puertas en el año 2013. A casi 10 años de su apertura, ha sido más altas las pérdidas que las ganancias. Es más, el perfume inspirado en Jenny tampoco tiene las ventas esperadas, a pesar de que ya se anuncia en plataformas de ventas. Por ello, los hijos de Jenny están apostando todo a las ventas en línea y también una de las posibilidades es abrir una nueva sede en un local más pequeño y de menor costo, donde se vendan otros productos además de los exclusivos de Jenny Rivera. Así, diversificando el negocio, este podría funcionar y perdurar con el tiempo. Lo que no se sabe es si el nuevo negocio será una especie de mini super como esos que abundan en Los Ángeles y que tienen un 7, colores verde, rojo y naranja, o de plano el negocio de la ropa lo conviertan en un souvenir o un museo, pero de que ya no será el mismo, eso es seguro. La moda buchona ahora sí ya pasó de moda. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.